¿Qué tal amigos? Yo soy Edward Dexter Frost y pues bueno, hoy les vengo a dar mi comentario u opinión sobre lo que pienso sobre este trabajo fenomenal de la banda Band Mane. Pero bueno, iniciemos rápidamente en materia. Band Mane libera New Beginning siendo su segundo trabajo de larga duración. El primero fue un Made in Japan y posterior salió un EP, si no mal recuerdo, que llevaba por título I Do You Not Se Matador, espero no pronunciarlo mal, si no ustedes perdonen, no hablo japonés. Pero si no mal recuerdo, ese es el título del EP. Si bien Made in Japan y un poquito lo que era I Do You Not Se Matador nos presentaba a las chicas con un J-Rock, llega este segundo trabajo de New Beginning, en el cual vemos que hay una transformación y una progresión de la banda hacia lo que sería netamente el hard rock, con algunos tintes del heavy metal. Pero bueno, New Beginning está conformado por Trill, Freezer, Real Existence, Pice of Sprite, Arcadia Girl, Don't Eat On The Break, Beauty And The Beast, Don't Let Me Down And Shake That. Estas nueve piezas son las que conforman el trabajo. De inicio a fin el trabajo es movido, nunca se siente que haya como un tipo de linealidad más allá del sonido, pero eso es lo de menos, ya que encontramos rips impresionantes, encontramos ataques en las baterías concisos, el bajo no se pierde en la producción de la mezcla, ni la voz de la señorita Saiki Atsume se mantiene, claro también con el apoyo de la señorita Miku Ubato. Pero aquí es donde las chicas van haciendo una progresión o van haciendo una definición de lo que quieren que suene la banda. Como lo habíamos dicho, si ven lo del primer trabajo era un J-Rock, aquí pasa a ser algo más lleno de testosterona, lleno de energía, transmitiéndote netamente ese feeling por lo que es el hard rock. Sin duda alguna pueden verlo con trabajos como los son del World Domination o incluso el último trabajo que han lanzado a fechas que estoy grabando esto que es 2021, el Unsung War, pueden notarlo. Pero bueno, ¿qué tengo que comentar sobre estas piezas? Son piezas que están bien ejecutadas, bien grabadas y que sobre todo muestran esos rips galopantes, muestran esa energía que está caracterizando mucho a esta banda. Fue, como lo repito, un álbum de progresión, pero si bien aún mantenía algunos aspectos de ese J-Rock con canciones como lo pueden ser Don't Able The Break o la que yo pude anotar un poquito más, la de Paisa Thrive, pero sin embargo siguen siendo canciones que mantienen esencia más de un rock que de un hard rock desde lo personal. Pero hablemos también como por ejemplo de la pieza Thrill. Thrill, si no mal recuerdo, fue lanzado en el EP de I Do You Not Say Matador junto a esta canción, que creo que en inglés sería Love Passion Matador y otra más que no recuerdo en este momento, de la cual ya se podía ver que la banda estaba experimentando. Si bien en I Do You Not Say Matador se sonaron unas trompetas, aquí no hay otros instrumentos o algún sonido electrónico que venga a acompañar a este álbum, por lo cual se siente una producción honesta, orgánica, de todos los instrumentos tocados de manera natural, sin algún tipo de arreglo más allá de los que tendrían en algún futuro. Pero claro, ya es por parte de la evolución de la banda. Por otra parte, piezas como lo fueron la de Don't Let Me Down y la de Real Extents, son piezas que fueron videos oficiales de los cuales creo que tuvieron muy buena recepción por parte del público, con los cuales despertó el interés de algunas personas por checar lo que esta banda estaba haciendo. Vaya que les sorprendieron. Tengo que hacer esto que para mí la mejor canción de este trabajo o de este álbum es la de Beauty and the Beast. ¿Por qué lo digo? Es la pieza que tiene más progresiones, es la pieza que tiene más ataque, es una pieza que tiene momentos altos como momentos bajos que no dejan de ser impresionantes. Hay un momento incluso creo que es ya después del segundo coro, si no mal recuerdo, que es cuando para las personas mainstream puede sonarse como una atmósfera como si fuera de metalcore, que se van a echar acá a un grupo tremendo para mover la cabeza, pero no, se escucha la guitarra totalmente lista por un ataque. Para los fans más true, esto puede ser una atmósfera que incluso les recuerde al thrash metal. ¿Por qué? Porque he notado de que muchos dicen mainstream, es que esto se me da a tarcore, la guitarra se escucha así asado, los true dinamos. Es una guitarra de thrash metal que está preparando un slam sabroso para que todos nos rompamos ahí. Pero como decía, esta canción se llena de progresiones que va desde momentos sencillos hasta momentos muy altos. Otra cosa que quiero destacar o que quiero comentar, si no me recuerdo, este es el último trabajo con la voz original o la voz, llamámoslo así, la voz limpia de la señorita Tzumi, si no me recuerdo, después de este trabajo creo que fue operada de las cuerdas vocales, por lo que tengo entendido. Con lo cual, ver este rango de vocal que alcancen algunas de estas piezas es totalmente delitante, fascinante. Por ejemplo, si quieren un álbum lleno de ricos riffs, por parte ya sea de la señorita Miko Kubato o de la señorita Kanami, tenemos Freezer, tenemos Arcadia Girl, o tenemos piezas como son incluso Don't Let Me Down o Shake That, que están llenas de esa energía, de ese feeling. Como también ya lo habíamos mencionado, Arcadia Gator, Drill, son piezas de las cuales se escuchan muy, muy arroqueras, que si bien tienen elementos que lo personal me recordaron a lo que es el heavy metal, tienen esa esencia, como de voz limpia de algunos coros entre líneas, que llega a ser totalmente disfrutable y claro, opinión de un servidor. Es un álbum que para todos aquellos fans que les gusta esta banda, lo recuerdan con mucho cariño o lo escuchan con mucho cariño porque se dan cuenta que es la progresión de la banda. Se dan cuenta que la banda quería llegar a un determinado público, pero la pregunta que era cuál. Y pues el tiempo ha dicho que es por parte del hard rock y el heavy metal hacia donde estas chicas le están tirando más, o hacia donde están llevando su producción musical. Pero bueno, si tuviera que darle una calificación a New Beginning, ¿qué calificación le daría? Le daría una calificación de 4.5 a 5 estrellas. O sea, es un trabajo fenomenal. Es un trabajo que está muy bien ejecutado, es un trabajo que está bien grabado, que tiene momentos bajos como tiene momentos altos. Tiene ese rock que no llega a ser una balada, que se escuche ese poderío, pero sin llegar a ser como... Por poner ahorita un ejemplo, ¿no? Una canción de Ozzy Osborne como la es de Goodbye True Romance. No se escucha así de triste o con esa atmósfera de que vamos despacio. No, las chicas aquí dejaron lo suave de lado para irse con más testosterona en este trabajo. No me creen, escúchenlo. Pero bueno, espero que todos aquellos que no conozcan esta banda se den la oportunidad de conocerla, iniciando por este trabajo. Si quieren irse al Made in Japan, no hay nada de malo, pero en lo personal siento que este trabajo es donde viene realmente la testosterona que proyecta la banda. Y claro, lo que está actualmente a su meta con el World Domination. Pero bueno, yo soy Eduardo Distrofos, pero el Irene no me escucha, realmente totalmente recomiendo este trabajo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.